Y comencé a comprender que la verdadera autoridad es cuando uno sirve, cuando uno da lo mejor de sí. Y cuando uno sirve, cuando uno da lo mejor de sí, cuando uno en verdad pone su tiempo, pone su atención, pone su esfuerzo. El hombre puede entender de esta manera muy sencillamente, pero es profundo. Pone su dinero en su mujer, en sus hijos, en su casa. Cuando uno comienza a hacer eso, y las mujeres también en lo suyo, su respeto, su honra, uno comienza a soñar. Lo que verdaderamente sirve es entender que no hay forma en que la familia pueda continuar su rol de ser la base de la sociedad si no lo tenemos a Dios en medio. Y con Dios, vuelvo a utilizar el término, con Dios soñamos juntos.